Bueno, es bastante fácil adivinar. Podríamos llamar a chicos de séptimo que vayan haciendo su primera prueba de educación democrática. Sé que tengo dudas, pero no sabía. O sea, la apuesta al racionalismo, al centrismo, a la calma, a la unidad, al diálogo, vengan todos, incluido Milley, ese es el discurso de Massa. El discurso de Milley hasta el fin de semana fue llevarse todo lo que pudiera empezando a ser un poco más racional porque sintió que estaba perdiendo a partir de algunas declaraciones propias, pero sobre todo a partir de algunas declaraciones de dentro de gente de su propio partido. Y el caso Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que es la que más pierde de todo. O sea, Patricia Bullrich se peleó con Larreta para ganar. Perdió. Dijo que Larreta era su jefe de gabinete. Perdió. O sea, no tenía dentro de Juntos por el Cambio. Eso muestra que no había lugar. ¿A quién va a apostar ahora Milley? ¿A quién va a apostar más? A los que se le caen a los otros. O sea, más a qué le pide al electorado ayer y a la militancia. Más humildad que nunca. Ya lo había pedido Cristina en un momento. Más humildad que nunca. Milley todavía no se salió de los sábelotodos de su grupo, que es el que ahora le da indicaciones de qué es lo que tiene que hacer juntos por el cambio, tratando de hacer valer ese segundo puesto tan fuerte. Después, generacionalmente, nosotros habíamos hecho un corte acá de cómo iban a buscar los votos. Se invierte ahora la búsqueda, tanto de Massa como de Milley. Massa venía muy consolidado en sectores más maduros de la sociedad y eso pasaba por el contrario con el lado de Milley. Eso parece que se empieza a invertir. Yo creo que Massa encontró ayer un discurso, porque el discurso corto que pide fuerte, me parece que puede ser clave en un desarrollo de campaña desde los discursos. ¿Qué queremos, chicos con una computadora en la mochila o queremos chicos con un chumbo en la mochila? Y ahí cortó el discurso. Y ahí cortó. Me sumo... Busqueme, Agustín, por favor, la imagen, la imagen de Massa ayer, el discurso, porque yo contaba ayer que subió solo, anticipaba temprano, estábamos con elaje al aire. Claro, Massa sube solo. Esta imagen, esta imagen es Massa solo, la bandera argentina y nada más. Y acá está claro, Gabriel, que acá Massa lo que le quiere mostrar a todo un electorado que no quiere saber nada, vamos a decirlo así, que no quiere saber nada con Cristina, que no quiere saber nada con Alberto y que él, siendo ministro de Economía de este espacio, ratifica que en el caso de ser presidente su gobierno no va a tener ni tan siquiera la mitad del gabinete que hoy integra y termina mostrándolos las imágenes y la puesta en escena, es clave. Bandera argentina y él, punto. Sí, acá no hay, digamos, ante el dilema que viene de peronismo-antiperonismo, acá lo que pone es la persona en primer plano. Bueno, tenemos con quién, decía la campaña al final, la de hoy dice Argentina, sí. Tenemos con qué, tenemos con quién. Unidad Nacional, bandera argentina, un mensaje que a Massa le queda cómodo del frente renovador que viene traído de ese momento, no a la grieta, ancha venía del medio, terminó siendo bicisenda, pero ahora tiene la oportunidad, creo que tiene la impronta discursiva como para transmitir esa lógica. Y hay algo que es importante, ese mensaje de Unidad Nacional y de llamar al consenso es un discurso que no es manipulador de campaña, que uno podría decir, es algo que viene teniendo en el último tiempo, por lo tanto, en ese sentido, tiene como una ventaja. Y la puesta en escena marca en esa misma línea. Bandera argentina, él solo, acá hay autoridad y hay conducción, a diferencia de lo que veníamos de un gobierno de Alberto muy devaluado. Yo coincido con vos en esto de que no hay manera de hacer manipulación cuando se ha mostrado que el voto de la gente es absolutamente un voto útil, emocional y muy coyuntural. Porque si venimos de un voto que en la primaria mi ley sale primero y en la elección general Massa es el que sale primero y mi ley suma 800.000... Yo insisto, hacer una campaña de 60 días para sumar 800.000 votos es una campaña mala. Si haces una campaña de 60 días para sumar 3.100.000 votos... Muy cara. Pero claro. Bueno, pero ahí yo me meto en lo que es estrategia electoral puramente de las PASO a las generales, ¿no? Ahí, digamos, ¿cómo caracterizás a los 3 millones de personas que llegaron a las generales y que no votaron en las PASO? De eso se trata, ahí está la diferencia. De hecho, hay un margen más. Hubo 1.180.000 votos en blanco y pasó a 500.000. O sea, ahí se incorporaron además 600.000 votos. Por lo tanto, es una cantidad de gente que uno tendría que caracterizarlo de alguna manera. Mi ley pensó que eran enojados. Patricia pensó que eran anticá. Anticá o que buscaban el orden. Y Massa los fue a buscar con acción, con una campaña mucho más coherente y de moderación, de consenso, de ese mensaje del Frente Renovador. Y a la larga nos sacamos, terminamos sacando como conclusiones muy claras de que en realidad esa gente es la moderada, independiente, desideologizada, que oscila de la elección en la elección y que busca ese mensaje de paz. Y que creo que sintonizó muy rápidamente con el mensaje de Massa y terminó apoyándolo. Edi. Sí, yo sumo el factor del miedo. O sea, en el discurso de mi ley y de su equipo hay una cierta apuesta al miedo. O sea, cualquiera de los otros terminó siendo, ahora con uno de ellos quiere trabajar. El problema de mi ley pasa a ser en este punto que él puede resolver un montón de cosas de la economía, pero para resolver el problema del miedo de ese sector de la población tiene que apelar a Juntos por el Cambio. Sí, yo creo que el dilema... Ahora dame el paraguas de Juntos por el Cambio. El dilema que se le dio es que en la campaña del miedo se puso un piso alto y un techo muy parecido, lo que vos decías al comienzo. Entonces, digamos, con los mensajes provocadoras, con otros voceros bastante amateurs, dejando de lado el tema principal que es la economía, lo que terminó haciendo es poniéndose un techito más bajo. Gabriel, lo que me dijo hoy mi ley, yo se lo pregunté por el tema, voy a ir a un tema de... Ya vuelvo con vos, pero digo, yo se lo pregunté a mi ley hoy. Él está absolutamente incómodo y caliente, pero no va a decir públicamente con lo que pasó con Lilia Lemoyne, lo de Venegas Lynch, él lo quiere profundamente, entonces no lo va a cuestionar públicamente, pero sabe que eso pegó lo del Vaticano. Y le pregunto, ¿ahora quién va a salir a hablar? Soy yo el único que baja la línea de la política... Bueno, pero eso es lo que tendría que haber hecho de las cosas generales. Bueno, vos sabés que me sorprendió esa frase, me dijo, soy yo. Ahora vamos a volver sobre ese tema, porque la elección tuvo, Martín, algo muy particular que viene ocurriendo desde el regreso a la democracia, que es que no hubo fraude. No, no hubo fraude. Hubo una presentación ayer a la tarde de La Libertad Avanza marcando que en algunos lugares había boletas rotas, pero lejos eso de ser un fraude. Y hubo, como en todas las elecciones, llamados y denuncias de ciudadanos que no necesariamente siempre tienen que ver con cuestiones vinculadas a irregularidades de la elección. Hubo muchos llamados de personas que dijeron, no me dejaron votar porque no sé qué me dijeron del DNI o no estaba en el padrón. Cuestiones menores. Pero temas vinculados a fraude, no hubo. La previa tuvo algún ruido con lo que había dicho Javier Milei de que en varios distritos estaban circulando boletas con pequeñas variaciones de las oficializadas y que eso tenía como objetivo después impugnar el voto. De hecho, se inició una causa en la que declaró un apoderado de La Libertad Avanza y ese mismo día la Junta Nacional Electoral, el viernes a la tarde, a partir de otra presentación, dijo que no había ningún elemento que haya acercado el partido que tenga la rigurosidad para decir que algo irregular había ahí. Y el domingo, que digo, mirando, adelantando, digo, el domingo, ¿qué pasó al final? ¿Ayer? Sí. Hubo una presentación con algunos ejemplos de boletas rotas que se encontraron en algunos distritos, pero ¿deía señalar que eso marcó un cambio en los votos, en los porcentajes o en un fraude? No hubo. De hecho, temprano, la Cámara Nacional Electoral advirtió ayer cerca del mediodía que la única vía para hacer denuncias vinculadas a irregularidades o delitos en la elección eran los canales oficiales de la justicia y con nombre y apellido. Claro, porque mi ley había redoblado la apuesta, que acá me parece otro error de campaña, redoblar la apuesta a la Cámara Electoral y a la justicia de mándenme a mí primero las denuncias y nosotros después las hacemos en la Cámara salteando lo que es un orden constitucional, Martín. No, 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 totalmente. De hecho, por eso, en cada elección, la Fiscalía Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral tiene medios para que la gente se comunique directamente con la justicia electoral, que es quien tiene el control y la organización de las elecciones para que denuncien algún tipo de irregularidad. Mirá, yo le preguntaba a mi ley esta mañana, ¿vas a hacer alguna denuncia por fraude del último domingo, de este domingo? Y la respuesta fue textual, ¿eh? A llorar a la iglesia.